Cuando esto pase, queremos que te relajes, disfrutes y puedas apreciar la magnitud del entorno natural que nuestro maravilloso destino tiene para vos. El cuidado de quienes nos visiten es nuestra mayor preocupación y la mejor virtud que tenemos como anfitriones. Por eso seguimos trabajando sin descanso. Vení a disfrutar en familia, con amigos o como más te guste. De cuidarte nos ocupamos nosotros.